Música Estamos aquí en soporte de la campaña internacional Y fue allí que estuvo lanzada de ONU Mujeres en el 2014 El mensaje principal es que todos y todas tenemos que estar involucrados En el trabajo de la igualdad de género Y en la eliminación de la discriminación contra mujeres y niñas En el mundo y aquí en Costa Rica Porque la realidad es que aquí en Costa Rica Tenemos todavía muchos problemas y muchos desafíos Que ponen la necesidad de poner igualdad de género al centro del desarrollo económico, político y social del país Vamos tomando por ejemplo la participación de mujeres en el ámbito laboral Más o menos 47% de las mujeres trabajan en el ámbito informal Las mujeres ganan una media de 27% menos de lo que ganan los hombres aquí en Costa Rica Y al mismo tiempo tenemos cuadruplicación de casos de violencia doméstica en los últimos años aquí en Costa Rica Entonces si ponemos todo en el contexto del desarrollo económico de Costa Rica Igualdad de género no es solo un compromiso Igualdad de género no es solo un derecho humano de las mujeres y de las niñas Igualdad de género no es solo una necesidad por el desarrollo económico, social y político de este país Entonces esperamos que ustedes como líderes en el ámbito del sector privado Líderes de empresarios y hombres que cada vez, que cada día interactan Y tengan mucho rol también en el desarrollo económico de este país Pueden tomar este compromiso individual de unirse a esta campaña de IFOSI Donde los hombres como ustedes pueden unirse y decir Mira, yo también estoy trabajando por la igualdad de género Yo también puedo ser un agente de cambio Yo también puedo ser un actor en este desarrollo en la igualdad de género Entre mujeres y hombres y niñas y niños Gracias Gracias